El Rancho Escondido ofrece una piscina al aire libre, un gran jardín, un bar, un parque infantil, y alojamientos independientes con conexión wifi gratuita. Se encuentra en Mina Clavero, en el circuito Cañara Larga Norte. Los bungalows del Rancho Escondido gozan de un ambiente tranquilo y disponen de cocina, televisión portable y zona de estar. El Rancho Escondido sirve el desayuno todos los días y alberga un campo de fútbol. El Rancho Escondido está a 3 kilómetros de la estación de autobuses y a 1,7 kilómetros de la playa Nido de Águilas. El centro de Mina Clavero y la avenida San Martín, con sus bares y tiendas, se encuentran a 3 kilómetros del establecimiento, que proporciona aparcamiento privado gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.